Nadie como tú, 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 tú. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Bien, Edu, ¿cómo andás? Mirá, ¿te puedo hacer escuchar algo? Te vas a indignar. No, ya vengo con los huevos en la garganta. Hacérmelo escuchar porque ellos hablan del discurso del odio. No, por eso, por eso. ¿Sabés que esto es un acto extremista? Esto es un acto en Barcelona, por mucho menos, murió un montón de gente. Ponelo. 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 Daddy, Daddy, Daddy. Ponelo. Vamos. ¿Cómo andas? Bien, vos. Una gana de agarrar un camión en N1-619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No, no te das una idea. Al bowling, claro, sí, sí, sí. No te das una idea. Y los otros pelotudos se reían. Y pelotudos de coro. Dios mío. Siempre cuando hay un pelotudo que es tenor, tiene un pelotudo de coro. Esto tiene que estar, Daddy Brieva tiene que estar en tribunales hoy. Pero vos sabés que esto para mí es una clara incitación. Incitación a la violencia. Una clara incitación a matar. Claro. ¿No? Porque esto de... La imagen. Utilizar la imagen. Y en lo Barcelona. Una camión que le anunció a todo el mundo por delante. Nisa. Nisa. Yo lo que creo es que... Hoy la escuché también, si la escuchabas te indignabas, en un reportaje que le hizo Novaresio a Cerruti. ¿No? Me lo mandaron grabado recién y la verdad que... Hoy habló Cerruti. Hoy habló Cerruti del... ¿Te lo mando? ¿Lo tenés ahí? No, no lo tengo acá. Ah. Después te lo mando, después te lo mando. Y si no, se lo pedimos a Luis. ¿Y qué dice? No, que... Bueno, y salió el caso mío, ¿no? Que él aconsejaba no escuchar más. Ah, boludez de siempre. Bueno, pero a ver. No, no. Pero desde dónde, Luis, dice, ustedes tienen un organismo. Dice, y cuando mandaron a escupir la foto... Claro. Bueno, eso ya... Sí, también está mal. Ah, eso. Lo de ellos está mal y lo nuestro es una mierda. Claro, claro, claro. O sea, pero ¿sabes qué pasa? Mirá, Eduardo, yo ayer estuve en la marcha, orgullosamente estuve en la marcha, bien, vi cómo se iban los de Quebracho, los que habían mandado a pegar, se iban aplaudidos mientras ellos puteaban a la gente. Ah, contá eso. Bueno, yo te cuento cómo fue. Contame bien. Ellos tomaron una punta de la quinta. Exactamente. Con esa actividad. La parte de la puerta. Exacto. No, más a la esquina. Ah, ok. Los corrió la policía a la esquina. Ok. Y estaban con los... Sí, sí, sí. ¿Eran de Quebracho? ¿Vos me dijiste ayer que eran de Quebracho? Dicen que se identificaban como Quebracho. Ah, ok. Pero venían de La Matanza, de Isi, de ahí estaban los colectivos parados porque veías de dónde bajaban los colectivos. Los bajaban en colectivos de esos que llevan. En un momento había 200 personas que iban a protestar y 200 que iban a pegar. Después se juntaron 20.000 a protestar. Y los 200 se vieron que estaban rodeados pacíficamente y la gente le empezó a cantar el himno. Ah, pa. Era como cuando un murciélago, un vampiro, ve la cruz. Entonces empezaron a agruparse con los handi, porque estaban todos organizados, llevaban a los costados los que lo cuidan con los palos. Pero empezaron a agruparse y a pasar, no podían ir por atrás, pasaron por el medio de la manifestación, como la murga en carnaval, puteando a todo el mundo. Y yo le pedí a toda la gente, me puse en primera fila, que me reputearon, y yo los aplaudía. Porque eso lo vi cuando los nazis se rindieron. El respeto que tuvieron los aliados a los vencidos. Y esa fue la imagen que a mí me quedó de ayer. Vi una tropa de 200 idiotas vencidos ante un pueblo que cantaba el himno. Ninguno puteó, ninguno tiró un palazo, ninguno escupió. Y yo le dije, ¡Facha, gorila, hijos de puta! A las mujeres, maltratando mujeres. Qué barba. Yo ayer vi en A24, en un momento, una señora llorar después que la hayan puteado. Sí, la putearon mucho, la putearon mucho. Y a señoras grandes, ¿eh? Sí, 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 sí. Les dijeron de todo. Pero se fueron, vos, la pinta de los militantes no es por prejuicio, sino por esos gordos ombligos sucios patroteros, con la manguera en la mano. No eran militantes de la vida, eran militantes de la muerte. Esos eran los que fueron a apoyar al gobierno de Alberto. Ellos fueron a apoyar a Alberto. Está muy bien. Dicen que de adentro, alguien dijo, váyanse porque hay quilombo, que no querían un enfrentamiento. Fueron a buscar el enfrentamiento. Fueron a buscar la pelea. Lo que pasa es que ellos creyeron, igualmente habrá habido mínimamente 5.000 personas que no llegaron por miedo, gente grande, que dijeron no porque están golpeando a la gente, están patoteando. Si no hubiese sido mucho más grande la manifestación. Pero se tuvieron que ir, pero pasaron por el... Mirá, la imagen a mí me va a quedar para toda la vida. Es la primera vez que pierden la calle. Se van como esos mundiales donde el equipo que pierde se va con la cabeza agacha en medio del aplauso de los que ganaron. Perdieron la calle y ayer se notó, pero brutalmente... Es que no les gusta... Ellos creen que la calle es de ellos, que son los dueños. Claro, pero esta vez la gente no va en micro, va caminando. Claro, esa es la diferencia. Y con la banderita en la mano, de todas las edades, chicos chicos, mujeres grandes... Y después te tenés que bancar, Bavi, vos por ejemplo no sos gente ni sos pueblo. No, nada. Vos ayer que fuiste, según Cafiero, no sos pueblo ni sos gente. Los únicos que tienen el pueblo, que cada vez es menos el pueblo de ellos, son ellos. O sea, tener secuestrado de idiota, para ellos tener al pueblo. O tener hambreado, secuestrado, tener al pueblo. Por ejemplo, estoy muy feliz porque el deterioro, y no hablo del presidente... Fíjate, yo siempre salvo la figura de Alberto, no sé por una cuestión democrática y de afecto. Salvo la figura, aunque me putean acá. Porque dicen, vos a Berni, es que hay que conocerlos, como a Santoro. Son tipos dialoguistas, vos podés hablar con ellos. El resto son patroteros y son sinvergüenzas que no tienen nada que ver con estos. Porque son, viste, gente de merda. Entonces, creo que están desesperados. Por eso quieren hacer rápido este comité de persecución. Porque perdieron, no solo en la calle, perdieron la justicia. Perdió en todo. Es más, perdieron el fundamento. Ayer Macri estuvo genial, que me gustó mucho el reportaje, cuando dijo... Perdió la credibilidad. O sea, que si hoy Alberto viene con valijas de dólares de Europa, la gente mira para otro lado y dice, ah, nos quieren comprar de nuevo. Han perdido. Y no quieren, les duele asumir la derrota. Esto me hace acordar a la caída de Hitler, inclusive por algunos mecanismos gebelianos. Hitler estaba en el búnker, con las manos que le temblaban, y había 10, 12 pendejos disfrazados con la ropa que quedó de los soldados muertos. Y él decía, bueno, son la juventud que tienen que ir a ganar el mundo. Y algún idiota, como acá, es igual, es una réplica. Algunos estúpidos decían, mi general, usted nos va a salvar del mundo. Bueno, salvando las distancias, que no tienen nada que ver la analogía, pero sí el procedimiento. Ahí es el mismo estilo de fascismo de izquierda, que se está implementando en este momento con Lewin, con todo tal... Sí, lo de Lewin es Goebbels, es una cosa muy impresionante, ¿no? Bueno, eso... Es la SS de la información, es una cosa... Yo creo que hay gente que ha matado gente, no sé si ella, directamente, pero... No, ella, perdón, no, perdón. Ella se jactaba, y lo dijo en notas periodísticas, ella se jactaba de haber sido una joven, hasta los 20 años, de matar y meter bombas. Así que, la verdad... Bueno, entonces, una mujer con las manos llenas de sangre quiere explicarnos cómo se hace el periodismo, y una mujer que ha saltado por todo el partido político, buscando a Conchavo... Mirá, supo, según sus propias palabras, orgullosa de matar y meter bombas antes de cumplir los 20 años. Bueno. Miriam Lewin la llamaban la polaca, o Penny, o la gringa. Esos eran sus nombres en la orga. Nació el 27 del 11 del 57. Mirá, es menor que yo, parece mi abuela. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Es una vida gastada. Cuando tuviste el combate, envejece más rápido. Igualmente, quiero decir que... Hay una cosa que lo hablábamos con gente de la DAIA. Qué raro que gente de la comunidad judía no respete los derechos humanos. Los derechos de la prensa, de la libertad de expresión, porque no es el único caso. Hay tres o cuatro casos emblemáticos que judíos que pertenecen al gobierno parecen más alemanes de la Segunda Guerra que pueblos sometidos y sufridos. Lo digo, oneran, porque Lewin, sabiendo de su sufrimiento como pueblo, tendría que respetar las libertades porque sabés que la falta de libertades te lleva al holocausto. Realmente me dan... ¿Sabés qué pasa? Que ellos piensan que el holocausto es lo que ellos vivieron. Y vienen a vengarse, pero Videla murió. Y se vengan de cualquiera que se... Ellos vienen alemanes por todos lados. Se vengan de cualquiera que te enfrente y que les diga, esto no me gusta. Ah, bueno, es de mi hijo. Este es enemigo, hay que destruirlo. Claro, claro. Y además, en el caso de Donda, no creo que el tema de ser montonero, hijo de montoneros, o hijos de desaparecidos, te dé una credencial de impunidad para poder destruir al enemigo. No da fueros especiales. Exactamente. Y ellos piensan que son elegidos de la Argentina. Exactamente. Para mí, más que ellos, elegidos de la Argentina son los chicos de Malvinas, que son los verdaderos héroes de la historia. Obviamente. Pero bueno, esto es lo que pasa. Lo de la de Ibrieva, habría que levantarlo algún fiscal, y si no, que no nos rompan las pelotas cada vez que hablamos, de tener que ir a decir que le dijiste jefa a la banda, o que yo dije a la de las autopistas, no nos rompa la bola nadie. La de Ibrieva dice que hay que atropellar y matar gente, y yo digo que no me rompan las bolas cuando voy a viajar. Y listo. Es fácil. Chau, Belín. Chau, Edu. Gracias por todo. Gracias. Cerrado. Chau.